La Comisión Interamericana de Derechos Humanos actualizó a 322 la cifra de personas fallecidas como resultado de la violencia policial y paramilitar durante la rebelión ciudadana. 21 de los fallecidos son policías, 23 son niños y adolescentes menores de 18 años de edad y el resto ciudadanos que perdieron la vida a causa de la represión del régimen. La Comisión cuestionó las cifras oficiales y demandó al gobierno que presente una lista detallada de las víctimas de la represión muertos, heridos, presos políticos y desaparecidos. La CIDH advirtió sobre la persistencia de la estigmatización y criminalización de la protesta social bajo cargos infundados y desproporcionados como el de terrorismo contra los ciudadanos y las violaciones al debido proceso. A pesar del llamado de esta y otras organizaciones de derechos humanos, el gobierno continúa su cacería contra los participantes en las protestas. Los paramilitares capturaron en su casa al abogado Carlos Cárdenas Cepeda, ex asesor de la Conferencia Episcopal. También capturaron a Santiago Fajardo, hermano del preso político Cristian Fajardo, uno de los líderes de la protesta en Masaya. En Matagalpa, Abdul Montoya Vivas, hijo del reconocido sandinista matagalpino Erasmo Montoya Leiva, fue acusado por el presunto asesinato de Lenín Díaz Mendiola. La madre de un menor de 14 años de edad denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía lo torturaron y le marcaron en su brazo las iniciales del Frente Sandinista. El adolescente iba para clases cuando los oficiales de la estación del Distrito 5 de Managua lo interceptaron y lo detuvieron. Después de fracasar en el intento de tomarse el noticiero televisivo Acción 10, el gobierno destapó la persecución contra Canal 10, utilizando a la unidad de análisis financiero que anunció una investigación por lavado de dinero en contra del director de esta televisora, Carlos Pastora. El gobierno ha intentado comprar el canal, pero el empresario Ángel González se ha negado. Pastora se refugió en la Embajada de Honduras en Managua y aseguró que está siendo amenazado. Los periodistas de Acción 10, que dirige Mauricio Madrigal, rechazaron las presiones gubernamentales. La caída del precio del café a 100 dólares el quintal, mientras los costos de producción superan los 130 dólares, está desatando una crisis entre los productores cafetaleros. La crisis se agrava por la inseguridad ciudadana que vive el país y por la toma ilegal de propiedades, que también afecta a los cafetaleros, mientras los bancos mantienen el otorgamiento de créditos con suma cautela. El problema inmediato para esa cosecha, muchos productores resumen el crédito. El crédito que se ha restringido sustantivamente por el sistema financiero. La otra es la incertidumbre que hay en el campo. ¿Referida a seguridad? Referida a seguridad. Primero, la seguridad porque han habido ya tomas de plantaciones cafeteras. Creo que Upanik saca una cifra de 700 manzanas que se han sido tomadas arbitrariamente. Y los productores han sido desalojados. Eso crea una sensación de inseguridad. Seré yo el próximo, miran a caer a mí. Y sobre todo que en los años anteriores, tanto el ejército como la policía habían garantizado la seguridad en el campo con el Plan Café. Ya a esta altura del año, ya se comenzaba a hablar de reuniones para tratar de coordinar la presencia de la policía y del ejército para tratar de garantizar la cosecha y probablemente la cosecha que se esperaba que fuese superior a la de este año muy probablemente va a ser, creemos nosotros, que puede ser inferior por todas esas razones que se juntan para poder de alguna forma entorpecer, diría yo, el corte y que la cosecha sea exitosa. Después de 40 días que salieron de este lí huyendo, la profesora Socorro Corrales y su familia llegaron a la frontera de México y Estados Unidos. Corrales es una de las fundadoras de las Madres de Abril, madre de Orlando Pérez, uno de los estudiantes universitarios asesinados el 20 de abril en Estelí. Ahora espera que el gobierno de Donald Trump le conceda asilo ante la persecución y las amenazas de muerte que enfrenta en Nicaragua. La crisis sociopolítica que atraviesa el país ha causado que miles de nicaragüenses tengan que emigrar forzadamente a otros países. El principal destino ha sido hasta ahora Costa Rica. ACNUR calcula que alrededor de 23.000 nicaragüenses han llegado al país del sur en busca de refugio en los últimos dos meses. Un éxodo similar, pero más voluminoso, vive Venezuela. Decenas de miles de venezolanos han colmado las fronteras suramericanas huyendo del hambre, la inflación y la crisis política. Naciones Unidas catalogó el éxodo venezolano como el más grande en los últimos 50 años en Latinoamérica. En Washington, Kevin Sullivan, el nominado como nuevo embajador para Nicaragua, respaldó las sanciones que Estados Unidos ha aplicado contra funcionarios del régimen de Ortega. Además, insistió que la salida a la crisis que atraviesa el país solo puede resolverse con elecciones anticipadas. Desafiando a Estados Unidos, Ortega nombró al comisionado Francisco Díaz como nuevo director de la Policía Nacional, luego de que fue sancionado con la ley Magnitsky. Después de 11 años en el cargo, la primera comisionada Aminta Granera pasó a retiro y salió de la institución en total silencio. Mientras tanto, el secretario político del FSLN en la policía, Adolfo Marenco, y el jefe de la represión en Masaya, Ramón Avellán, fueron ratificados como subdirectores generales. El nombramiento lo que significa es la confirmación de esa línea de actuación de la policía. Es decir, que se confirma con este nombramiento una actitud y un comportamiento, digamos, represivo más o menos en la misma línea que ha tenido la policía en estos meses anteriores. El orteguismo se movilizó para sabotear las protestas del fin de semana, horas antes de la salida de una caravana que viajaría a Granada para participar en una marcha convocada en la ciudad colonial el sábado. Policías y paramilitares se tomaron la carretera a Masaya e instalaron retenes a lo largo de la ruta. A pesar de todo, los granadinos lograron ejercer su derecho, acompañados por ciudadanos que llegaron por caminos alternos. Al menos 32 detenciones ilegales tuvieron lugar en Managua, Carazo, León y Matagalpa. Entre ellos se encontraba un grupo de 20 personas que incluía a miembros de la Coordinadora Universitaria y una cineasta brasileña. Los 20 fueron liberados, pero al cierre de esta edición se desconoce el paradero de los demás. Una marcha en León fue dispersada a balazos por paramilitares y policías. Varios universitarios fueron detenidos y trasladados a las celdas del Chipote en Managua. La población enardecida se plantó en las afueras de la policía leonesa, demandando la liberación de los jóvenes. El secuestro de los médicos José Antonio Vázquez y Francisco Ortega inspiró un plantón en la rotonda de Metrocentro la mañana del domingo. Una vez más, las fuerzas del régimen se presentaron para intimidar a la población, que no dio paso atrás en su protesta. Se reporta que Vázquez y Ortega fueron liberados del Chipote. Vázquez y Ortega